El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que hay estaciones que adquirieron permisos de distribución y no tienen ni una pipa y afirmó que el gobierno no impedirá concesiones, pues solo busca cumplir contratos y garantizar el abasto de gasolina. AMLO resaltó que Ando hay riesgo de quedarnos sin combustibles y anunció que se van a adquirir 500 pipas de 60.000 litros cada una para que no falte gasolina en ningún lugar del país. De lo que nos ahorramos por no permitir el robo de combustible saldrá el dinero, afirmó el presidente. Ando voy a dejar este tema hasta que se garantice el abasto por completo, aseguró AMLO tras garantizar que hay combustibles suficientes en México para cubrir la demanda. Os vamos a demostrar que puede más el pueblo organizado y digno, resaltó. AMLO señaló, vamos a adquirir pipas, 500 pipas más de 60.000 litros cada una, de dónde saldrá el presupuesto, de lo que nos estamos ahorrando para no permitir el robo de combustible. Agregó, tendríamos cerca de 200.000 barriles diarios, todo lo que cubre el Valle de México en un día. El traslado en pipas cubrirá de Tuxpan a la ciudad de México. AMLO expresó que otra medida es que está en pláticas con poseedores de concesiones, a quienes se les entregó el doble de concesiones, es decir, el doble de lo que se consume. Finalmente, el mandatario comentó, estamos hablando con quienes tienen dichos permisos para que los apliquen, de modo que vamos en el camino hacia resolver el problema en definitiva, yo soy perseverante y no voy a dejar este tema. ¿Tenemos reserva de combustible suficiente? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!